Si vives en Barranca Bermeja y no haces parte de ningún programa social o has recibido ayudas del gobierno distrital, departamental o nacional durante esta emergencia sanitaria, en este video podrás conocer el paso a paso para lograr recibir ayudas humanitarias. Si vives en Barranca Bermeja, estás en condición de vulnerabilidad, no has recibido ningún tipo de ayuda, no haces parte de ningún programa social del gobierno distrital, departamental o nacional, esta información te puede interesar. Desde la alcaldía de Barranca Bermeja, hemos dispuesto un enlace digital para registrar las personas que podrían llegar a ser beneficiadas con alguna ayuda alimentaria o económica. Ingresa a www.barrancabermeja.gov.co, ubica el banner Unidos es el camino, haz clic para diligenciar el formulario. Déjanos todos tus datos personales como nombre y apellidos, identificación, fecha de nacimiento, edad, género, comuna o corregimiento al que perteneces, barrio, dirección de residencia, correo electrónico, teléfono de contacto, el número de personas que conforman el núcleo familiar, la posición dentro del hogar. Finalmente, aceptas el tratamiento de datos. La información consolidada se cruzará con las bases de datos del Estado para verificar que las personas registradas no hayan recibido ningún tipo de apoyo y se aplica para una ayuda alimentaria o económica por parte de las instituciones públicas y privadas. Y recuerda, unidos es el camino. Por medio de esta base de datos e iniciativa de la Alcaldía Distrital, podrá recibir estas ayudas según el método de inscripción y postularse como aspirante.